El IMSS-Bienestar se fortalece con la llegada de 5.774 médicas y médicos generales que comenzarán a trabajar el 16 de mayo en 3.651 centros de salud para garantizar la atención en el primer nivel en zonas apartadas. Además, el director del IMSS, Zoe Robledo, presentó un reporte de avances en los 23 estados adheridos a IMSS-Bienestar. Por lo tanto, señaló que en Baja California Sur ya se han instalado en total comités de salud para el bienestar, sumando un total de 56. Durante la conferencia de prensa encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el director general del Seguro Social informó que a partir del 1 de junio y a través de los comités de salud integrados por población usuaria, se harán la dispersión de recursos para que puedan ejecutarlos de manera directa. Por otra parte, explicó que cerca de 18.000 médicas y médicos generales participaron en la convocatoria lanzada el pasado 9 de abril, cuyo objetivo es garantizar la cobertura en los centros de salud y que no cierre ningún día de la semana, con cobertura de lunes a domingo y los médicos por cada espacio. Además, IMSS-Bienestar anunció la convocatoria para contratar 5.799 enfermeras y enfermeros especialistas. Esta estará disponible del 9 al 31 de mayo en profesionalesdelasalud.insbienestar.gov.mx para los 23 estados federalizados y los hospitales regionales de alta especialidad de Yucatán y Guanajuato.